Fui por un control, yo me trato con el doctor Carlos Casalini que es el clínico y me hice un control rutinario, anual digamos, y bueno, por una pequeña molestia que yo tenía ya de hace un año o dos, que en el estómago yo me quise hacer una colonoscopía por precaución para control y me dijo, bueno, ya que estás nos hacemos una endoscopía también para ver qué era lo que tenía en el estómago. Bueno, así fue que me mandó a esta clínica y el día 5 de septiembre yo me hago la colonoscopía y la endoscopía y bueno, salió todo bien, me dieron los resultados e incluso los análisis que me había hecho también me dieron todos positivos, o sea, todo bien y a partir del 22, 23 de septiembre empiezo con molestias en el hígado y bueno, cada vez peor, cada vez peor y el día 29 tuve que ir al hospital de Osecac, a la guardia, donde me hicieron unos análisis y me internaron ya detectándome de que tenía hepatitis, que bueno, tenían que ver qué clase de hepatitis era, bueno, al cabo de dos días ya supieron que hepatitis A ni B no era y que tenían que ver la C, pero eso llevaba más tiempo para el resultado del análisis. Bueno, no alcanzaron a saberla porque al cuarto día yo ya estaba muy embromado y me mandaron a Buenos Aires, al hospital británico, ya con un 40% que me trabajaba el hígado, ¿no es cierto? Así que bueno, llegué allá, directamente me agarró el equipo de trasplante y estuve cuatro días muy, muy delicado, ya me habían hecho los estudios prequirúrgicos para hacerme el trasplante y habían pasado hasta el documento al INCUCAI para ver la gravedad del caso, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios, por ser sano, mi hígado volvió a recuperarse después del quinto día y bueno, y así fue, estuve 13 días internado en el hospital británico, más una semana más que estuve en Buenos Aires en la casa de un amigo y bueno, de ahí cada vez que iba y que me iban haciendo los estudios, me fui recuperando, recuperando cada vez más y bueno, después me dieron el alta a Buenos Aires, acá a Bahía Blanca, pero bueno, una vez por semana me tenía que ir a Buenos Aires a hacerme los estudios. ¿La parte civil penal, cómo sigue para ustedes? Digo, porque no están solo ustedes, si no se sabe, conocidos son cinco casos, una víctima fatal, digamos, se presentaron, se van a presentar ante la justicia? Sí, en lo que es penal, a mí me citó la doctora Errod, la semana pasada tuve una charla y ahora entre martes o miércoles me dijo que me volvía a citar para tomarme la declaración ya, eso es lo que es lo penal. Y en lo civil, bueno, no sé, voy a ver, lo voy a charlar con mi familia, analizarlo, a ver qué, la verdad que para mí fue un golpe grande porque hace ya 90 días que ando con esto, no he ido a trabajar, tengo una empresa pequeña pero propia con mi hijo y un empleado y bueno, esto me afectó muchísimo, más 6, 7 viajes que he hecho a Buenos Aires, la estadía de mi familia allá, la verdad que fue un momento duro.